Inge, Inge, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Aquí, mirando un expediente técnico. Ah, ya, ¿es cierto que un expediente técnico se puede elaborar mientras que se ejecuta una obra? Para nada, pero acá, te lo contamos. De acuerdo a las normas técnicas sectoriales, el expediente técnico es un conjunto de documentos que permiten la ejecución de una obra. Incluye una memoria descriptiva, planos, metrados, presupuestos, estudios básicos de ingeniería, entre otros. Tiene una vigencia máxima de tres años a partir de su aprobación o de su última actualización. Pero, ¿quiénes lo elaboran? Las entidades del gobierno nacional, regional o local, consultores externos debidamente acreditados, o por el contratista ejecutor de la obra únicamente en los procesos de concurso de oferta o llave en mano. ¿Un expediente técnico puede elaborarse mientras se ejecuta una obra? No, la norma indica que se debe hacer antes de la ejecución de una obra. Ahora ya sabes qué es un expediente técnico. ¡Siga nuestras redes sociales para enterarte más de nuestro trabajo! ¡Volvemos en el siguiente ABC! ¡Te puedo ver! Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.